En transparencias anteriores ya he nombrado que al coseno de phi se le suele denominar factor de potencia. Ahora vamos a ver más en detalle qué es eso. En un dipolo, el valor absoluto de la potencia activa o real es igual o menor que la potencia aparente. Es igual cuando tenemos un desfase, tensión intensiva de 0 grados o de 180 grados, y en el resto de los casos será menor que la potencia aparente. Y digo valor absoluto porque la potencia activa puede ser absorbida, cedida, y bueno, nos quedamos con el valor absoluto. Entonces aparece un concepto que es el factor de potencia, que se define como la relación entre la potencia activa o real, la potencia media que se está intercambiando, partido por la potencia aparente. Como en régimen estacional sinusoidal la potencia activa es el producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el coseno del desfase de tensión intensidad, sustituyendo esta relación en la arriba obtenemos que los valores eficaz de la potencia activa y de la potencia aparente se anulan y me queda que el factor de la potencia activa y me queda que el factor de potencia es igual al coseno de phi en régimen estacionario y sinusoidal. Para eso es necesario que las ondas de tensión y de intensidad sean sinusoidales. Por tanto, en un dipolo vamos a tener que ese factor de potencia es el coseno del desfase tensión intensidad y que en el caso de un dipolo pasivo, como un dipolo pasivo se puede representar con su impedancia equivalente, ese desfase tensión intensidad es igual al desfase de la impedancia equivalente. Bueno, más bien dicho, el argumento de la impedancia equivalente. El ángulo phi es el ángulo entre la tensión compleja en bornes de un dipolo y la intensidad compleja que lo atraviesa. Es decir, el ángulo phi es el desfase entre los fasores de tensión y de corriente en ese dipolo. Si el dipolo es pasivo, ese ángulo es el argumento de su impedancia equivalente. La tensión de trabajo de un generador es una magnitud esencialmente constante que muchas veces viene impuesto por la normativa o los valores normalizados de tensión que el generador intenta mantener lo más fijos posibles o lo más ajustados al valor nominal. Y también esa tensión de trabajo viene limitada por el diseño del aislamiento y por el campo magnético admisible en su interior, donde puede haber límites del campo magnético más débil y la saturación de algunas partes de la máquina que hace que el campo magnético tenga que estar entre un determinado margen de funcionamiento seguro. Y la corriente máxima de un generador viene dada sobre todo por la sección de sus conductores. Si hay demasiada corriente, pues se va a producir mucho calentamiento y eso va a cortar la vida de la máquina. Aparte de que pueda haber problemas también de saturación en algunas partes del núcleo magnético de ese generador. Por tanto, vamos a resumir. La potencia aparente admisible por generadores, transformadores y otras instalaciones está limitada. Normalmente está limitada por la máxima potencia aparente. Viene dado del hecho de que como las tensiones muchas veces están fijadas por norma o por estandarizaciones o por aislamiento, pues entonces las máquinas, generadores, transformadores y otras instalaciones tienen una intensidad máxima que pueden admitir, que eso se transforma en que la potencia aparente que admiten tiene un límite. Y el valor geométrico del triángulo de potencias que tiene una potencia aparente igual o menor que la potencia aparente máxima es un círculo. Habrá elementos que, por ejemplo, pues solo tendrán de este círculo la mitad. Por ejemplo, un generador, que un generador solo genera potencia activa, solo cede potencia activa y no absorbe potencia activa. Por tanto, tendría solo la parte de la derecha de este triángulo de potencias cedidas. Luego, ese generador puede tener más limitaciones debido a fenómenos de inestabilidades por desmagnetización, etc. Pero bueno, en un transformador, como es una máquina reversible, puede transformar energía de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pues entonces tendríamos el círculo entero. Y otras instalaciones, pues a un cable le da igual si la transferencia de energía va de un lado o de otro. Lo que el factor de potencia indica el grado de aprovechamiento de la instalación o de la máquina eléctrica, ya sea un generador, un transformador, etc. En esta analogía lúdico-festiva, podemos observar donde en una cerveza sin alcohol tenemos una cantidad que es útil, que es la potencia real que tenemos en esta jarra, que corresponde al valor medio de la potencia instantánea y que es la energía realmente utilizada, es la transferencia de potencia eléctrica que tenemos en el medio en el circuito. Tenemos una parte que inevitablemente va a estar allí, mientras sea cerveza pues va a tener espuma, podemos tirar la cerveza de forma que tenga más o menos espuma, pero es en realidad algo desaprovechado y que simplemente, pues por la naturaleza de esa carga, ese objeto, pues va a tener que estar ahí. Esa potencia reactiva la medimos en voltamperios reactivos y la potencia aparente es lo que aparentemente tenemos, de lo que disponemos, aunque realmente lo que nos produce un efecto beneficioso o perjudicial según cómo se mide, es aquella potencia real que se mide en kilovatios. Entonces, haciendo la analogía con un circuito eléctrico, la potencia real o activa o potencia media instantánea corresponde a la energía utilizada por unidad de tiempo y esa potencia tiene que venir de otra fuente de energía no eléctrica, por ejemplo, pues de un grupo, o de un motor de explosión que está arrastrando a un generador en un grupo electrógeno, etc. En una central eléctrica, pues tiene que venir, pues de la fuente primaria de energía, de un salto de agua, del viento en un aerogenerador, del sol en una central solar, de una turbina de vapor en una central térmica convencional. Y la potencia reactiva corresponde a esa potencia que se... Bueno, es una medida indicativa de esa potencia que se está cediendo durante un cuarto de periodo del... Durante un cuarto de periodo y en el siguiente cuarto de periodo se devuelve. Es un intercambio de ida y vuelta, un reflujo de potencia que no tiene un efecto práctico, pero es necesario. Por ejemplo, pues una bobina para funcionar tiene que almacenar energía en su campo magnético. Y si no almacena energía en su campo magnético, pues no funciona. De la misma manera que un condensador, para que funcione, tiene que almacenar energía en forma de campo eléctrico debido a la acumulación de cargas en sus electrodos. Y si no almacena energía, es que no está funcionando, no funciona como... Se supone que tiene que funcionar. Por tanto, la potencia reactiva es necesaria para que funcionen algunos elementos. Lo que pasa que en vez de ser suministrada por un generador, se puede suministrar por su elemento antagonista. Es decir, que cuando... Si tenemos un condensador, podemos poner una bobina para que cuando se tenga que cargar el condensador, pues la bobina, como tiene el funcionamiento complementario, se estará descargando. Y a la inversa, cuando se descargue el condensador, en vez de devolver esa energía al generador, se puede devolver a una bobina que la almacena para el siguiente cuarto de ciclo. Entonces, la potencia reactiva, como es una medida del reflujo o el rebote de potencia o de energía en un circuito, y esa potencia reactiva se puede suministrar desde elementos simples como bobinas o condensadores, no tiene que ser un generador que transforme un tipo de energía primaria en energía eléctrica, pues entonces, esa potencia reactiva se intenta suministrar desde esos elementos simples y de forma que solamente la potencia real o activa se suministre desde los generadores, que son elementos más sofisticados y que transforman otros tipos de energía primaria en energía eléctrica para ser utilizada. Y por eso, las unidades de la potencia activa o real o potencia media instantánea son las de vatios, las de vatios. Y el resto de las potencias son otras unidades, como el voltamperio reactivo, que sería una indicación de la potencia de ida y vuelta que va enviándose y devolviéndose entre distintos elementos del circuito o entre bobinas y condensadores y las fuentes. Y luego, si nosotros en un circuito multiplicamos el valor de un voltímetro por el valor de un amperímetro, esos valores eficaces, ese producto de valores eficaces es la potencia aparente. Entonces, es lo que parece que sería potencia si no tuviéramos en cuenta el desfase tensión-intensidad. Y esa es la potencia aparente, que siempre es mayor la potencia aparente que la potencia activa y la potencia reactiva. Una cosa que esta analogía no representa muy bien es que la suma de potencia real más la potencia reactiva no se hace una suma real como estamos haciendo aquí de longitudes, sino es una suma cuadrática mediante el cateto contiguo o el cateto opuesto en un triángulo rectángulo. Pero bueno, en esta vida no hay nada perfecto. observando los dos casos límite de aprovechamiento del grupo electrógeno tendríamos que en caso del factor de potencia unidad, es decir, si el factor de potencia es unidad, el ángulo phi es igual a cero. La potencia reactiva sería cero y solo tendríamos potencia activa que se igualaría con la potencia aparente. Este sería el caso de una resistencia pura o bien un grupo, o sea, un generador que está suministrando a una impedancia equivalente a una resistencia pura. El otro caso límite es que el factor de potencia sea nulo. Esto sería en el caso que la potencia activa fuera a cero y entonces tendríamos dos casos o bien que el ángulo phi es 90 grados o que es menos 90 grados. Aquí la representación es de el factor de potencia 90, ahí el ángulo phi es 90 grados. ¿Ves? ¿Ven? Aquí 90 grados positivos. Entonces, en este caso potencia activa sería cero y la potencia aparente sería igual a la potencia reactiva. Para una misma potencia activa, a menor factor de potencia, mayor es la intensidad que circula por las líneas porque si despejamos de la fórmula de la potencia activa, la intensidad es igual a la potencia partido por el valor eficaz de la tensión que suele ser constante en muchas instalaciones por el factor de potencia. en caso de que la potencia y el valor eficaz de la tensión sean constantes, pues cuando el factor de potencia baja, la intensidad sube y ese incremento de la intensidad como consecuencia de un factor de potencia bajo lleva, entre otros efectos, a un aumento de pérdidas por efecto Joule en los conductores del generador, en las líneas de transporte de energía y además aumentan las caídas de tensión en dichas líneas de transporte. Es decir, que en una instalación lo habitual es que se intente minimizar la intensidad que circula en dicha instalación porque al final la intensidad provoca pues normalmente como mínimo una disminución de la eficiencia de la instalación y un funcionamiento más cercano al límite de funcionamiento de esa instalación. Vamos a ver el efecto de un factor de potencia bajo. Otro fenómeno que se produce a caso de un factor de potencia bajo es la saturación de la capacidad de un sistema. Supongamos un sistema que tiene una potencia aparente máxima de 23 kilovoltamperios que consiste pues bien en un grupo electrógeno o bien un transformador que me da una tensión de 230 voltios eficaces que represento con su equivalente tebenin correspondiente a una fuente ideal de tensión en serie con la impedancia equivalente del generador o del transformador unas líneas de transporte que nos unen la generación o el transformador que me suministra la potencia y la energía a la instalación y las líneas de transporte que me unen con el consumo. de consumo he puesto un elemento de unos 2,3 kilovatios que esto correspondería pues más o menos a un calefactor a máxima potencia pues no sé un horno convencional un par de hornos microondas bueno la potencia de 2,3 kilovatios pues un pequeño split de aire acondicionado algo normal y aquí una potencia de 23 kilovatios pues podría representar pues tres o cuatro viviendas de potencia ya un grande o si son potencias que van que tienen una electrificación reducida pues cuatro o cinco viviendas y esta carga tiene un coseno de phi de un 0,1 por unidad si eso lo expresamos en porcentaje le damos un poquito más de significado un coseno de phi de un 10% y estamos hablando de un coseno de phi un factor de potencia bajo del 10% cuando el máximo es del 100% y el ángulo correspondiente a ese factor de potencia es el arco coseno de 0,1 en principio podría ser capacitivo o inductivo tendríamos que ajustar aquí el signo de si es positivo o negativo voy a considerar que es una impedancia de tipo inductivo que es la más habitual por tanto el ángulo de desfase tensión intensidad que es el ángulo de la impedancia positivo de 84 grados entonces el generador tiene una potencia aparente máxima que es el producto del módulo de la tensión por el módulo de la intensidad máxima de 23.000 voltas amperios y por tanto puede suministrar una intensidad máxima igual a la división al cociente de la potencia aparente por el valor eficaz de la tensión 23.000 voltas amperios partido por 230 voltios me sale que el generador o el transformador de la compañía de distribución de energía puede suministrar hasta 100 amperios de corriente la carga tiene una potencia activa de 2300 vatios que es el producto del módulo de tensión por módulo de intensidad por el factor de potencia la intensidad la podemos el módulo de la intensidad lo podemos despejar de aquí 2300 vatios lo dividimos por 230 voltios y por un factor de potencia del 10% y me sale que la corriente que absorbe la carga es de 100 amperios si me dibujo el triángulo de potencia absorbido por la carga realmente va a ser un triángulo muy estirado tengo un ángulo de casi 90 grados por tanto esta carga tiene una potencia activa absorbida relativamente pequeña pero la potencia reactiva es muy grande el triángulo lo pongo hacia arriba porque he supuesto que la carga es tipo inductiva el ángulo phi positivo hemos alcanzado la corriente máxima que me puede dar la instalación ya sea un grupo electrógeno con unas líneas que nos unen al consumo o bien el transformador de una compañía de distribución de energía eléctrica con el resto de la instalación que me conecta el transformador al punto de consumo hemos alcanzado la máxima corriente y no se pueden conectar más cargas porque ya hemos alcanzado la máxima corriente que me puede suministrar el generador o el transformador sin embargo si la impedancia que conectamos tiene un coseno de phi es decir un factor de potencia unidad es decir un factor de potencia del 100% el máximo que podemos alcanzar que corresponde a un comportamiento tipo resistencia pura el desfase tensión intensiva sería 0 que equivale al argumento de la impedancia compleja y el generador o transformador pues sigue siendo el mismo me puede suministrar hasta 100 amperios de corriente la carga tiene la misma potencia activa pero sin embargo tiene el máximo factor de potencia que es la unidad hacemos las cuentas de la intensidad el módulo de la intensidad que circula por la carga es 2300 vatios partir por el módulo de la tensión que es 230 voltios por el factor de potencia que es la unidad nos sale que la intensidad es de 10 amperios es la mínima intensidad que a 230 voltios transfiere una potencia de 2300 2300 vatios si dibujo el diagrama o el triángulo de potencias tengo que la potencia activa corresponde al cateto contiguo al cateto horizontal y la potencia reactiva sería 0 porque el desfase tensión intensidad es 0 es decir una carga tipo resistencia como la carga consume 10 amperios y el generador o el transformador puede darnos hasta 100 amperios en la instalación sobran 90 amperios y podríamos conectar más cargas la intensidad necesaria para suministrar una potencia activa p es mínima cuando el factor de potencia que es igual a coseno de phi en sistemas en régimen estacionario es igual a la unidad es decir el 100% hemos visto en el primer caso que con un coseno de phi 0,1 es decir del 10% eso es un factor de potencia bajo se satura el sistema tenemos un comportamiento tipo resistencia con una bobina o un condensador donde la parte principal es la parte imaginaria la bobina o el condensador en función de que sea una carga tipo inductiva capacitivo en este segundo caso que estamos aquí hemos visto que con un factor de potencia la unidad es decir del 100% factor de potencia es el óptimo en casi todas las instalaciones el 100% el factor de potencia unidad el comportamiento tipo resistivo sobra 90 amperios para otros usuarios o consumidores consumos o cargas podríamos conectar más elementos además como baja la intensidad que va por el circuito pues vamos a tener menos calentamientos el rendimiento va a ser mejor y vamos a se va a degradar menos la instalación vemos aquí una imagen del cuadro de mandos del cuadro eléctrico que utilizamos en la práctica 5 de la asignatura donde tenemos pues unos portafusibles los fusibles limitan la corriente máxima por la instalación tenemos un interruptor magnetotérmico que también limita la máxima corriente de la instalación y bueno un interruptor diferencial que da seguridad a las personas limitando la máxima corriente de la máxima corriente de desequilibrio o de fuga en el sistema entonces son elementos que están limitando la máxima corriente del sistema los fusibles se funden cuando se alcanza la máxima corriente que soportan el interruptor magnetotérmico se dispara y se desconecta automáticamente la instalación cuando se alcanza la máxima corriente para la cual está diseñado y el interruptor diferencial cuando detecta una fuga de corriente mayor que la sensibilidad del interruptor diferencial pues dispara entonces los fusibles y los interruptores magnetotérmicos limitan la máxima corriente de una instalación y esto es así porque los conductores no deben llevar no deben exceder una cierta cantidad de corriente porque si no eso produciría un calentamiento excesivo y tienen un requerimiento plástico que se estropearía y luego habría que cambiar la instalación y eso es muy costoso como la tensión de alimentación está fijada en una instalación esa limitación de corriente equivale a una limitación de potencia aparente no de potencia activa sino de la limitación está en la potencia aparente y bueno todos estos elementos de protección pues protegen a las personas y a las cosas porque además una corriente excesiva una corriente que se produce en un sitio que no debería producirse pues al final es un riesgo puede producir o sea es un peligro